Esta tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el programa de mejoramiento urbano, Mi México Late, en Los Cabos, Baja California Sur. Anunció que para estas acciones serán invertidos 550 millones de pesos. Dijo que en el país hay muchas demandas y no se pueden resolver de la noche a la mañana. AMLO pide respetar a autoridades electas legítimamente por el pueblo Gobierno de México YouTube Foto, López Obrador destacó que no dará concesiones mineras que pongan en riesgo el medio ambiente, el 3 de marzo de 2019. Gobierno de México YouTube, sin embargo, dijo que al final de sus exenios serán cumplidos todos los compromisos. Tenemos que tener paciencia, vamos a resolver todas las demandas, pero vamos a ir poco a poco para que en el sexenio podamos hablar de que sí hubo la 4 transformación y que la justicia tardó pero llegó a México, indicó López Obrador. El mandatario aseguró que Baja California Sur, junto a Quintana Roo, son los estados que más crecen debido a la actividad turística. AMLO critica operación del Seguro Popular en Hermosillo, Sonora dijo que continuará el impulso al sector, pero también al pueblo, ya que no se buscan paraísos turísticos con colonias marginadas. López Obrador destacó que no dará concesiones mineras que pongan en riesgo el medio ambiente. Estuve en La Paz y estaban planteando que me definiera sobre lo de la mina. Ya llegó también la hora de la definición y les digo al pueblo de BCS no a la mina, dijo López Obrador. Con información de Foro TVJLR.